El tramo Hoy 24 de julio, la iglesia recuerda al Beato Juan Sorret. En 1440, el padre Sorret fue nombrado provincial de la Orden del Carmelo en Francia, y en el año 1451 fue elegido superior general. Esta Orden, como tantas otras, necesitaba urgentemente una reforma, debido a los estragos que habían producido la peste negra y el sisma de Occidente. El padre Sorret estableció en todas las provincias que visitó uno o dos conventos de estricta observancia de las constituciones, y permitió que todos los frailes que lo desearan pudiesen trasladarse a dichos conventos. Para ayuda de sus súbditos, publicó en 1462 una edición revisada de las constituciones. Fundó también varios conventos de religiosas carmelitas. Emprendió esta actividad en 1452, cuando varias comunidades de los Países Bajos pidieron la anexión a la Orden del Carmelo. El beato murió en Ángels el 25 de julio de 1471. El proceso de beatificación de la beata Francisca de Ambroise renovó en 1863 la memoria del padre Sorret, y la santa sede confirmó su culto en 1865. El ab upper. Los Ángels el 25 de julio de 1870. Hasta el actual gloria de fósilio de 1935. Gracias por ver el video